Hola como estan todos soy Vero de Umechanes y bienvenidos a videos del Minuto de Japón. Acabo de llegar al aeropuerto de Okinawa y que les platico de Okinawa. Este encuentra super al sur de Japón para llegar aquí desde la isla principal, desde la isla principal me refiero a Tokio, Kyoto, etc. Debes tomar un vuelo, un vuelo de avión. También se puede llegar por ferry pero tardarían más o menos dos a tres días en ferry. Aquí estoy en el aeropuerto. ¿Qué es lo que puedes encontrar aquí en Okinawa? Lo más famoso es por ejemplo el acuario que en un momento fue el más grande del mundo pero bueno después pasó segundos. La gente es distinta un poquito la cultura, el idioma también es un poquito distinto. Me refiero a que hablan japonés pero tienen tienen su propio su propio dialecto que los propios japoneses no comprenden. En fin, después les hablo más de Okinawa. Saludos, un beso, muchas gracias, nos vemos. Bye.